Que bonitos ojos tienes debajo de esas tocejas Debajo de esas tocejas, que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Que linda y hechicera, que linda y hechicera Como el cantor de una rosa Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Y decirte niña hermosa Que decirte niña hermosa